a la edad de pescados grabando un ay wey déjame algo así mero golpeando con un poderosísimo claydor como hay bien poquitos en el mapa como hay un chingo hola le das lee cómetelos jigglypuff se fue a suicidar wey que no lo va a ayudar no puedo no puedo ayudarlo wey por más que quiera se va a pelear solito se va a pelear sol o que no se fue a apuntar ok ay wey ay wey el pikachu 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 el kung fu me el no es que le metí el puño mal wey pero me 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 desesperé wey ok estoy en mi forma un poco más corporia y que hay un chingo de suabluz háztelos 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 que no estoy ahora sí ahora sí estoy perros ahora soy ahora soy box mira pum dicen wey ay wey ay wey dicen que dicen dicen que dicen pero de ay wey pum estoy campeando en la pedrita estoy campeando en la pedrita y pum oh la madre mil trescientos veintitrés wey y coño me están hablando cúbreme no enigma te no ay no hay que decir si eh no si 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 ok ok no esta bueno vale pum wey no 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 te puedo segundear wey te empezaron todos wey pues que es que siempre tiene la costumbre de marcarlo cuando estoy en pedo guac le dije todo se va lleno de grasa wey mmm pum wey pinche pikachu wey ahí está el wiggly el wiggly el wiggly el wiggly estabas en farts eh que estás en farts en yo si wey o no pues ya no pero pues mi mamá siempre se le ocurre marcarlo cuando estoy si o no voy a hacerme un pum estas chingadas se duermen o no no wey están muy gordos bueno ya se muere hola esto pega wey está mamadísimo que rollo voy a cazar la racita aquí wey normalmente no se suele hacer esto pero como a mi me vale tanta acá madre mía wily ayuda se muere el pica no wey no lo alcanzo no se me voy no tengo tanta movilidad yiii pum ay wey el árbol el árbol aaaaah el árbol ya no mames no mames no mames los ya me suicido wey pero tiren esta Me quedé con la espinita de ir para arriba No, ahí está defendiendo abajo A la vez, a todos están aquí, a todos están arriba Ah, sí me salió Bueno, no Literalmente, todos están arriba A ver Descargo el puñetazo, a ver si ¿Qué le pasó al Jigglypuff? Se murió ¡Ay, güey, ay, güey! ¡El Pikachu! ¿Qué rollo con el Pikachu, güey? Se puso ni loco A la bestia, literalmente todos están ahí Sí, güey, tú te fuiste, ¿verdad? No, aquí estoy Estás campeando A la bestia Está un golpe, güey Chinchera Mátense Ya maten a alguien Muere No, mami ¡No, no, 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 no! No, te pases de crema, güey ¿Lo huiste al árbol, güey? No lo huí Mi cosa se apuntó a la otra chingadera Pero está bien, la mataste, güey Y se hizo el reset Verga de mono, aquí está el pitle Aquí está el chingado este ¿Sabes qué? Chinguen su madre, voy abajo Tan fácil se las rayaste Y dijiste, voy abajo, güey Es que me morí como siete veces ahí Ya me fui Es que me va a alcanzar Es golpe fluido, güey Me va a alcanzar, pues sí A la bestia Cuenta con todos los fablus de aquí abajo Regelequia acá arriba Ok Algo me dice que ocupan Ayuda ahí abajo Todo bien Ay, güey Alguien me ayuda con el pinche árbol meado Aquí no me estoy partiendo la madre Con una pinche espada, güey Y sin internet, güey Es que por qué no se muere ¿Ya? Ya la internet ya estuvo bien No No, por qué no se muere El árbol Este Yo me voy Alguien me explica por qué no se muere ese, güey Yo me fui, güey No, un suablo me va a matar, güey Es en serio No, no me mató Güey, somos un macho y un gengar que le están pegando a un pinche árbol ¿Cómo por eso por eso que no se muera? Vamos al recuaza, 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 recuaza Ay, güey Se me está trabando la internet bien duro ¿A ti? Sí, güey No te pasa Ah, pues ya vale, a ver Ya matenlo Se mató, se mató, se mató, se mató, se mató Ahí está Están solos, están solos, están solos El pinche árbol El pinche árbol Y pum, güey Ahí está Ya lo mataron, dime que sí Nada más te digo que madre no es la que engendra, güey No Güey, rompala de abajo No pude, güey, pues me llegaron, me llevó el Pikachu y el Pikachu sí tira un chorro de daño, aguas No puede, llegué yo Tienes el... ¡Ah, sí! Tienes el escudo Dale, rompe Es que estuvo chido que llegaste con el escudo No, sí, ya ganamos ¡Sí! ¡No! ¡A la madre! Grabando No ¡Ah, qué bueno! Todos están peleando por ir arriba, güey Puedo agarrar todos los de aquí Todos los puntos de aquí, güey ¿Es así? ¡Quítate, Starlax! Normalmente la... Normalmente la racita dice ¡Yay! De que dice ¡No, vengan acá! ¡Ayúdenme! A mí no me ayuden, güey Aquí déjenme solos ¡Oh! Bueno De que estoy peleándome con claydoles ¡Ay, perrota! ¡Ah, perrota! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó con mi grito? Mi todo contenido ¿Qué? Acabo de gritar, güey Hasta me dolió la chompa, güey ¿Me dio la safania? ¿Mató al camaleón? Sí, todo bien ¡Órale! ¡Ya quiero ser oso, güey! ¡Ya, dale! ¡Come el hamster! ¡Ale! ¡Ya quiero ser oso, güey! ¡Ya quiero ser oso, güey! ¿Qué te puedo decir? ¡Ah, la mamá, güey! ¡Ya llegué! ¡Come sueños! ¡Oh! ¡No me duele! ¡Oh, güey! ¡Se muere, se muere, se muere, se muere! ¡Un puñetazo en la cara, güey! ¡Órale, cabrón! Me voy a curar Me voy a curar más Y me voy Lo mareo Lo mareo una vez más ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me matan con bozarrón, güey! ¡Córrele! ¡No, sí se murió, güey! ¡Pinche internet, güey! ¡Pinche internet de infinito, cabrón! ¡Estoy bien gacho, eh! ¡Pum! ¡Oh, la madre! ¡Mira! ¡Se te hace el! ¡Cúbreme! ¡Pendejalo! ¡Gol, güey! ¡Pumbreme! ¡No! Falta uno ¡Mira! Realmente la que yo tenía ahí ¡Puñetazo! ¡Órale! ¡Ahí, güey! ¡Snorlax! 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 ¡Pinche gorda! ¡Ahora sí, güey! ¡No! ¡Pinche! ¡Pinche gorda, güey! ¡Me dejó morir! ¡Oh, mal! Es que estaba ahí al lado Ni siquiera es como que ¡Ay, ven por mí! Y estoy hasta abajo, ¿no? Estaba yo ahí al lado, güey Él estaba haciendo los suablus Mientras yo moría al lado De los suablus, güey Y deja tú Está full vida ¡No! Tenía un soplido Era para que nada más Llegara Snorlax Le pegara los dos panzazos Que les puso Que le puso Pero tres segundos antes, güey No le estoy pidiendo Que haga otra cosa Que no hizo, güey Mira, aquí hay Dos vatos Uno bien hotolón Y otro de fuego Que me dan miedo Me intimidan Ya voy Ya voy Que ando bien Pinches loco, güey Mira ¡No dormes! Y ya voy Que ando bien Pinches loco, güey Ya estoy gorda Sí apayanta Sí apantalla Apayanta Sí apantalla mucho el El urshifu Que de repente De una Te pega un pinche Ahí viene Chorizondo Ahí viene Ahí viene A ver Güey Mi internet Yo por acá Espérame No puedo No puedo correr bien Ahí está Este Ahí está que venga Para acá Lo interceptamos Yo aquí me ando Haciendo la jungla Güey De estos güeyes Porque no la están Aprovechando Ya vio que no tiene ¡Pum! Güey Le leo sus derechos ¡Uno! Güey No te pases De lanza Voy a seguirles Quitando jungla Mira el Chorizondo Pállame Interceptalo Está hasta aquí arriba Güey Es que ya va para allá Ah Ok A ver A ver dragona No A ver dragona de Shrek No güey Te agarró Y ahora Con la sombra Con los dueños Pinche ¡Ay güey! ¡Enigma me salvaste güey! Te ha matado un pinche claydon Nah Los biches claydon ¿Cuántos bolas tienes? Diez Ya vamos a Seguir defendiendo Aquí abajito Bueno yo ¡Pum! No hombre yo O voy arriba Tú dime No tú Queda abajo güey Este Por si quieres apuntar algo Porque Pues aquí ya me hicieron Los mandados Güey Ya no hay nadie Es que tengo dos bolas Pero prefiero Que alguien venga Conmigo Voy para que nos hagamos El Regi Ya llevo Ya llevo mate Voy 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 Pero llegó Llegó este Sergio el bailador Sergio el bailador Sergio el bailador Lo dormí Lo dormí Y ¡Pum! Güey ¡Oh! Necesito curarme Es demasiado satisfactorio Meter el Golpe a todo A toda carga güey Mira Ahora si tengo Las bolas necesarias Como para romper la base Ah que le chingada Ay güey Se me trabó la internet Llegó 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 No Regi 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 Ahí está Chingado No se murió Ay güey Oh Tu internet está bien chafa ¡Pum! Ahí está ¿Me escuchas? Sí güey Está bien Ya cuando tú me estás diciendo ¿Qué? Cuando tú me dices Que tu internet Está peor Ya significa que El golpe está mal Sí güey Pero Está bien Ya agarró bien Ya agarró más o menos La gorda güey ¿Dónde está? Puedes irnos a blues Ubicas que estamos perdiendo güey ¡Ay! La internet No Ahí está Voy a quedarme acá Porque ocupamos Hacer el Regieleki 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 ¡Ay cabrón! Güey Alguien Ayúdenme por favor Ahí está Quedan 27 Abajo A ver Creo que aquí Sí alcanzan güey Si alguien tiene 27 bolas Destruirla de abajo ¡Súper tanto! Vamos a Rayquaza Están todos Este muy ¡Ay güey! Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está ¡Ah! 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 Ahí les caigo Les caigo Les caigo Les caigo Ya no Cáele Cáele a Rayquaza Que alguien Se lo está Intentando hacer Y no soy yo ¡Me dormí! Güey Metí el ulti bien Después güey ¡Ah! ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡No mames! ¡Pikachu güey! ¿A qué me estoy Dando cuenta Que nosotros somos Los que estamos Haciendo algo En la pinche partida Ahí está ¡Ah! ¡Ah! ¡Buena! ¡Buena! ¡La gorda! Sí, la gorda Sí, la rifa La gorda Sí, la rifa No, me pego La viejona Y el pinche mamut Peloro ¡Corre! 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 ¡Pinche internet! ¡Nombre! ¡Internet! ¡Uy! 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 ¡Me meto de una manera muy desesperada! ¡Uy! 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 ¡De envolvente! ¡De envolvente! ¡De envolvente! ¡Pum! ¡Ahí está, güey! ¡Enigma! ¡Triple kill de Enigma! ¡Oh! ¡Corre, güey! No sé a dónde, güey Pero... ¡Ah, la madre! Ok ¡Ah! ¡Ah, cabrón! ¡Ja, ja, ja!